Quiero soñar despierto y mantenerme siempre atento es lo que quiero Las madres, la gente, lo que escribo en mi cuaderno Y quiero aprender a leer en los ojos cuando mienten eso No quiero revivir recuerdos de un sentimiento eterno He desgastado ideas comprendiendo que es querer Desconociendo tanto sin llegar a un porqué Pero creyendo en mucho sin perder la fe Aprendí a querer algún dolor aunque esté de mí y hace boer Quiero que de mi vida se sepa poco Porque en silencio y armonía es cuando más me enfoco Provoco hambre y destino a que opaque las mentiras Y se proponga el mejorar mis días Y a querer lo que más me dolía No vivir una vida fría y vacía Mi madre me dijo que yo si podría Que con mucho esfuerzo lejos llegaría Y a querer lo que más me dolía No vivir una vida fría y vacía Mi madre me dijo que yo si podría Que con mucho esfuerzo lejos llegaría Quiero soñar despierto y mantenerme siempre atento es lo que quiero Las madres, la gente, lo que escribo en mi cuaderno Y quiero aprender a leer en los ojos cuando mienten eso Quiero revivir recuerdos de un sentimiento eterno Quiero que los seres que más amo no se vayan Que lapsos de amistad nunca se destruyan Que no critiquen lo que no saben Y más bien investiguen y contribuyan Quiero dibujar en hiesos de melancolía Dejar en cada diseño lo malo de algún día Proponerme mejorar, olvidar, no mirar el ayer Y pensar en el presente actual Y quiero que mi madre sea eterna O volver a ser mecido en una melodía tierna Quiero aprender a vivir Y a pesar de lo que quiero y no consigo No me dejaré morir Y a querer lo que más me dolía No vivir una vida fría y vacía Mi madre me dijo que yo si podría Que con mucho esfuerzo lejos llegaría Y a querer lo que más me dolía No vivir una vida fría y vacía Mi madre me dijo que yo si podría Que con mucho esfuerzo lejos llegaría